No te pude haber guardado la carta. Esta vieja zorra. Sobre. No es. No es. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Oh! ¿Qué acá? ¿Qué carazo me pegué? Que era una perro muerta este cebo, era agarrándome un pedo anoche. La toalla, la toalla. Vamos acá. Llévate el jaboncito Llévate el jaboncito, nena Llévate el jaboncito y el champú ¿Qué estabas buscando, nena? ¿Esto? ¿Quién te mandó la monita?